Muy buenas tardes, estamos acá en el parador de Gamboa. Estamos acá con el señor Don Gustavo. Don Gustavo, ¿usted qué opina de la reforma tributaria que van a hacer en nuestro país? ¿Está de acuerdo con el paro del 28 de abril para acabar con esa reforma tributaria que les quieren hacer a nosotros los colombianos? ¿La reforma tributaria sobre el alza de peajes, sobre el IVA, el impuesto del IVA? ¿Usted qué dice sobre eso? Eso ni pensarlo. ¿Usted está de acuerdo con el paro? Ni pensarlo. Oiga, se juntaron todos, vea. Ni pensar en ese detalle porque eso es que queremos acabar más el pueblo. Aquí otro caballero. Caballero, ¿usted que tiene su almacén sobre la reforma tributaria, ¿Usted está de acuerdo con la reforma tributaria del paro nacional del 28 de abril? Sí, yo lo apoyo, yo apoyo. Apoyo al paro. El caballero aquí, tractomulero, hace más de 50 años. ¿Usted qué dice sobre la reforma tributaria que el gobierno nos quiere implantar a los colombianos con el alza de peajes, alza de combustibles, crear peajes en las ciudades? ¿Usted qué opina? ¿Sí está de acuerdo con el paro del 28 de abril? El paro hace muchos días, digamos, de haberlo hecho. Desde que empezó la pandemia, porque nos querían abrochar todo bien el combustible, el precio se baja. En un país donde 100% del puro petróleo, el galón de combustible en este país debería ser a 2.000 pesos. La gasolina a 2.500 pesos. Pero no lo abrochar. Y aparte de eso, nos quieren abrochar 135 casetas de peajes, que ya las estamos pagando. Venir de Medellín a Buenaventura en una hora y 20 minutos, paga usted 240.000 pesos de peajes. Es injusto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar los carros del 28, quedarnos en la casa, que no se vea un solo carro en la carrocería. Y a dar a cuenta de los entrenamientos. Aprender al gobierno y al abastecimiento en las casas de mercado, de todo. Porque nosotros los productores no nos desnovemos en el país. Es un paro de camioneros, pero es paro, un paro, como se debe de hacer. En cuestión de cuatro días, de estar todos, de todo. Pero solo hay clientes, los taxistas de bus, los camioneros, los boleteros, toda la gente del gremio de las nuevas de bus, los transportadores de cargas, los individuos de verdad es raro. Pero es lo que llegó el dueño de la mula y mandó cinco mulas viejas a parar a la resistencia donde está el paro. Y mandar a las otras para la costa a trabajar las nuevas, como se ha visto. Y llegan y se van para una ciudad, y llegan y hacen un hongo, llevan una joya tranquila, hacen comida, y ellos se van a llevar a hacer la comida repartida y las mulas de ellos trabajando en la costa. Entonces, ¿usted sí está de acuerdo al paro nacional? Aquí, gracias. Aquí está otro señor, él es arreglar radiadores aquí en la vía alterna. ¿Usted qué opina sobre el paro estatal que se va a hacer por la reforma tributaria de nuestro país, que nos va a perjudicar, como a todos los trabajadores, ¿no? Y a las empresas pequeñas, que nosotros vivimos de un sustento diario. ¿Usted qué opina de eso? ¿Qué le manda a decir al gobierno o a los gremiaciones que están de acuerdo al paro nacional? Lo que puedo decir es que, señor presidente, le mantenemos el arco todos los días por Caracol y RCN a las seis de la tarde. Le ponenciamos el arco de televisión, que el COVID, que el COVID, que mire la humanidad, que nosotros los coloniaeros que estamos llevando en el culto. Es más gente que muere de hambre, de enfermedades naturales, que por COVID. Esa es con usted, no se le hacía. Es a favor de la gente pobre, la gente inocente. Gracias, caballero. Aquí estamos desde Buenaventura. Las opiniones de todos los transportadores de carga. Mucha gente está esperando el 28 de abril para demostrarle a nuestro pueblo colombiano y a esa presidencia, a esa cúpula de ladrones y atracadores que hay en el gobierno colombiano para ver si logramos bajar a este presidente o a este congreso corrupto que tiene el país. Desde acá, desde Buenaventura, el noticiero soy yo, Corretulio Leira, entrevistando a varios transportadores que miren que eso es imposible, que un carro que hay que arreglarlo y ya todo incrementa y ya la gente no va a tener cómo arreglar sus vehículos porque, sinceramente, esta reforma tributaria nos va a arruinar a todos los colombianos. Desde acá, desde Buenaventura, el reportero soy yo, Corretulio Leira, para toda mi agrameación y para con la Aracol y el RCN Noticias para que pasen esto al señor presidente y al Congreso de la República que no estamos de acuerdo y que es mejor que arreglen las cosas antes de que empiece ese paro. Bueno, muy buenas tardes. Para el 28 de abril, todo el gremio transportador, gremio muleros, van a estar pendientes porque todos vamos a estar a favor del pueblo colombiano y quiero que todo el pueblo colombiano nos colabore con, por favor, no salir a las calles o lo que llaman manifestaciones, salir a manifestaciones y los tractomuleros que van a viajar, eviten viajar, hombre, eviten dolores de cabeza porque esto es no solo el gremio transportador, eso es todas las gremiaciones y los pueblos, las ciudades, la gente de común van a estar apoyando este paro porque sinceramente nos van a poner a aguantar hambre en el país. Bueno, señores, desde acá es de Buenaventura.